La Empresa Pública de Aguas, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Agosol, está ejecutando la obra de demolición y ejecución del Depósito Regulador de Agua Potable en la urbanización Capanes, en el término municipal de Benavís, que se encuentra al 90% de su ejecución. Por ello, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, José Antonio Mena, y el consejero delegado general de Agosol, Carlos Cañabate, han visitado la zona para comprobar los trabajos que están a punto de finalizar. Buenos días. Hoy nos encontramos aquí para informar de la finalización del depósito, de alrededor de 1.000 metros cúbicos de capacidad y con un presupuesto de alrededor de 800.000 euros. La financiación proviene de una financiación conjunta entre la Empresa Pública Agosol y el Ayuntamiento de Benavís. Los fondos provienen de esos fondos recuperados del cadón de abastecimiento. Y bueno, estamos muy contentos. La obra está, como he podido observar, al 90% de finalización. Y entendemos que esta obra dará garantía de futuro de abastecimiento a todas las zonas de la organización de Capanes. Y bueno, por nuestra parte, agradecer vuestra presencia. Muy buenos días a todos. La verdad es que, como representante del Ayuntamiento y, en este caso, también con la doble vertiente de presidir tanto la empresa de Agosol como la de Aguas de Benavís, para nosotros supone una obra importantísima que se necesitaba en esta zona de las urbanizaciones para el suministro de agua de la zona. Y gracias a la empresa Agosol hemos conseguido finalizar esta obra. Bueno, es un pasito más, ¿no?, en cuanto a las obras de infraestructura para el suministro de agua. Y como todos sabéis, Agosol suministra en alta el agua al municipio de Benavís. Y luego la distribución la hace Aguas de Benavís. Pero era importante tener esta obra de infraestructura. Y gracias a Agosol, pues, se consiguió el hacerla. ¿Tiempo de finalizar? ¿Tiempo de finalizar? ¿Cuándo...? Está en fase final. Entendemos que la financiación es cerca de un mes. Pues muchísimas gracias.